Hay tres victorias en esos cuatro segundos. Ajá, este batazo es lejos, va bien lejos, va hacia atrás, parece que se va. Sí, señor, se fue de cuadrangular por el left field. Chris Young pega su primer cuadrangular con el uniforme de los Mets. Y el juego se ha empatado a una carrera. Llegó en el momento oportuno, Chris Young se estrena, pone el juego de nuevo, así que le devuelve a Colón la competencia frente al Amslim. Y un picheo en recta alta, este tipo de bateador como Chris Young, que estaba buscando precisamente este primer cuadrangular. Hizo un buen trabajo de su recuperación en ligas menores, en AAA. Y aquí, pues, ya Juan, en retiradas ocasiones, te he señalado que me gusta la actitud, la manera, el juego.